¿Qué pasa si los hijos van por un mal camino o por un buen camino? Los hijos van por un mal camino o por un buen camino, depende la unión que haya de los dos grandes maestros, que es el padre y la madre. Si se dedican los hijos para que sean buenos, entonces los hijos pueden salir buenos. Pero si los maestros fallan, los maestros de la infancia fallan, esto es un gran problema. Existían costumbres en Antiguo Egipto que el niño tenía que vivir toda su infancia hasta los 11, 12 años, jugando y no trabajando y no estudiando. No debía estudiar nunca hasta los 11 años. Tenía que ser un niño y aprovechar su niñez. Porque a los 11 años, entrando en la edad que se va a iniciar, ahí recién aprendía a escribir, aprendía a leer, aprendía su historia, aprendía la religión, aprendía la cultura que tenía que aprender a los 11 años. En un año, aprendía todo lo que un niño aprende en 6 años de escuela, se lo puedo asegurar. Y sin perder la infancia, la vida infantil. Hoy, el hombre, a no tener vida infantil, juega cuando es grande, agarra el auto y juega a las carreras, juega a la internet, a los jueguitos. Veo a los hombres grandes que están con sus juegos porque no tuvieron la infancia. La infancia, la sociedad esta se la robó porque los padres no quieren estar con los hijos y los mandan a la escuela. Porque los padres no quieren estar con los hijos y los mandan a la escuela. Eso es la realidad. O porque tienen que trabajar, porque la madre tiene que trabajar, el padre tiene que trabajar, todos tienen que trabajar y los chicos están en la escuela por lo menos 5 o 6 horas y si no es ahora yo completo. Esto es la realidad. ¿Y qué aprenden en la escuela? Todos los que no deben aprender, menos leer y escribir que es bueno. ¿Pero para qué? Si en un año se puede aprender. En un año. Un adolescente aprende todo lo que un niño en 6 años lo aprende en un año. Porque entiende mejor la cosa, la comprende mejor y no está con la letra A haciéndola. Perdiendo horas y horas de juegos, horas y horas del yo niño que no puede realizarse. Porque el yo niño tiene responsabilidades, el yo niño tiene que hacer deberes, el yo niño tiene que levantarse temprano, muy temprano para ir a la escuela. El yo niño, el yo niño, el yo niño lo destruyen con las escuelas y con sistemas de nuestra civilización. Quiere decir, si me ven a mí a hablar el consejo de enseñanza, creo que me van a matar. Bueno, pero ya, para la edad que tengo, si me matan ahora se pierde poco. Pero soy un rebelde, un rebelde enamorado de una civilización. En muchos aspectos era positivo eso y lo analicé que es positivo. Lo analicé muchísimas veces. ¿Quién me va a hacer caso? Nadie. Y usted manda a sus hijos a la escuela, los tengo que mandar. Porque vivo en un sistema que no puedo salir del sistema. Yo vivo en el sistema de acá y yo tengo que respetar el sistema porque por la generalidad, por la mayoría, yo tengo que caminar por la mayoría. Si no, voy a hablar de vos. Soy un loco. Y no quiero que me tilden de loco. Entonces tengo que aceptar las leyes de la sociedad en que vivo. Sexo es lo mismo. Sexo es lo mismo. La generalidad. Todos vamos por la generalidad. Y no vamos porque hay que enseñar sexo. El niño le ponían de chico una ley. La masturbación era un pecado. Un pecado la masturbación. Los niños tenían miedo a sus dioses. Le tenían miedo al infierno. Le tenían miedo al cuco. Como un cuco hoy, le tenían miedo. No tocaban su pene, aunque tenían un placer de tocarlo. No lo tocaban. La niña ponían su dedo en su vagina, pero no lo tocaban. ¿Por qué? Porque era pecado. No había masturbación. No podían masturbarse. ¿Qué es interesante? Esas leyes. Dentro del sexo del niño. Ahora que la mujer mayor se puede masturbar, se le puede casar. Haga lo que quiera. El sexo lo puede hacer de cualquier manera. Habiendo amor, puede hacerlo como ella quiere y como a ella le gusta hacerlo. Está liberada. Pero mientras que no está casada, entonces tiene reglas y formas de vivir. Todo eso es una vida bajo una disciplina y también la disciplina del casamiento, la disciplina de los hijos, la disciplina de la vida. Lo llevó a tener una sociedad mucho más organizada que la que tenemos hoy. Hoy no sabemos cómo controlarlo todos nosotros. No sabemos cómo convivir entre nosotros. Ya no sabemos cómo conseguir paz, paz, para estar viviendo en paz entre nosotros. Usted preguntará, ¿Egipto tuvo paz? Durante las guerras. Durante las guerras que ellos tuvieron con sus vecinos, porque los vecinos eran tremendamente agresivos. Ellos consiguieron paz, venciendo a los vecinos, porque fue un pueblo más organizado. Entonces eran muy poderosos, porque eran organizados. Tenían buenos principios, entonces eran más poderosos. Tenían mucha moral, eran más poderosos. Y la gente respetaba la moral, sus templos, sus dioses, sus faraones y su forma de vivir. No había cosas que estaban en contra. Aceptaban su vida y su destino. El hombre creía en su destino y la mujer creía en su destino. Sabía que el destino es lo más importante. Que no es solamente de gustos, porque a mí me gusta ese hombre, a mí me gusta esa mujer. No, no son de gustos, no es un café con leche, no es dulce de leche, no es un pan, no es un bizcocho. La vida no es el bizcocho, la vida es un destino. Y yo creo en lo mismo. Y todos los que se rigen por los gustos, yo veo que los gustos hoy les gusta dulce de leche, y mañana les gusta dulce de bebrillo. Y mañana se hackearon dulce de bebrillo, dulce de leche, y ya buscaron una cosa salada. Los gustos no sirven, no sirven. No es porque me gusta ese muchacho o porque me gusta esa chica. No. Tiene que haber algo más que gustar. Algo más. No solamente amor. Algo que garantice que el amor es el de ella. Y el hombre es de ella. Y ella es de ese hombre. El destino. Y siendo así, pueden ser felices, pueden caminar juntos. Es lo único. Es la única garantía. Un reloj con garantía, vale más. Un reloj sin garantía, no sabemos cuánto va a durar. No sabemos cuánto va a durar ese casamiento, no sabemos. No sabemos. Yo también estoy pasando por los mismos problemas. Cuando una hija mía se quiso casar, y yo dije a ella, no sea hija mía. Yo estoy locamente enamorada de él. Hoy veo el desastre que hay. Veo el desastre. Ella no lo ve, yo ya lo veo. Yo ya lo veo. Y ustedes dirán, ¿y usted maestro no pudo parar? No. Jamás influyo en nadie. Jamás trato de influenciar en nadie. Está prohibido influenciar en nuestros principios iniciátricos. Está prohibido influenciar. ¿Cuánto hubiera querido influenciarse a una hija para que no haga tal cosa o no haga tal cosa? Pero no lo pude hacer. Lo dejé libres, libres. Esa libertad que yo dejé a mis hijos también me costó caro porque van por la corriente de esta civilización. Y también tuve que guardar yo mismo esa escuela de esta vida que me cuesta aceptar. Esa es la realidad. La misma realidad. Yo lo dije a mi hija hace muchos años atrás. No, no, no. Ay papá, vos siempre, mi amor, ningún hombre te gusta. Tú no sabes lo que traigo, ninguno te gusta. Me gusta. Me gusta. Es que tiene que ser tu destino, hija mía. ¿Qué es tu destino? Ay, ¿qué destino es destino? Yo lo amo y él me ama. ¿A mí? ¿Qué más tiene que haber destino? ¿Y qué es destino? ¿No es amor? Sí. Bueno, no le pude explicar más. A una hija no le pude explicar. Así que eso, eso me duele, me duele. Y yo veo que algún día de estos, voy a tener una mala sorpresa, una mala sorpresa. No digo de estos días, capaz que pase un año más, capaz con suerte otro año más. Ahí se pregunta, ¿es con suerte? ¿O es como la suerte? Si pasa el tiempo. Porque mi hija va a ser cada vez mayor y no va a tener más oportunidades en la vida. Bueno, no sé, no sé. Pero eso es la vida. Quiero decir, un maestro no puede influenciar ni en ser más querido. Porque una hija es algo querido, algo que amamos. La vemos de chiquita nacer. Sufrimos cuando tiene tos. Sufrimos cuando está llorando de noche y no sabemos qué es lo que le está pasando. Sufrimos. Y después cuando son grandes, queremos lo mejor para ellos. Y a veces no los escuchan. Aunque nosotros escuchamos a ellos todas las noches, como lloran. Pero ellos no los escuchan a nosotros ni cuando hablamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es la ley. Es la ley de la vida. Cuesta aceptarlo. Muchas gracias.